Manos peruanas seguras se elevan y punto Tú tomabas la píldora, ¿qué pasó? Me olvidé un par de días, por eso después te pedí que te cuidaras tú ¿Ya no te acuerdas? Pero no me hiciste caso y... Eloy, ¿qué vamos a hacer? Y ya te dije, tienes que perderlo, es la única forma de resolver esto Eloy... ¿No habrás pensado en echar a la basura tu carrera como voleibolista por algo que... ¿Cuánto tiempo tienes? A lo mucho un mes, pero igual Un mes es nada No vayas a hacer una tragedia por esto Sacártelo es muy fácil, comina al dentista Eloy, ¿qué cosas dices? Porque es así, muchas de tus amigas deben haber pasado por lo mismo Y de hecho que lo solucionaron, como debe ser Ninguna de mis amigas ha tenido un... un aborto Eloy, ¿y si lo tenemos? Eva, tú no eres tan loca de fregarte la vida con un hijo que no quieres ni buscaste Tendrías que dejar el volei Y yo acabo de postular otra beca para Brasil Lo último que los dos queremos es un... un hijo Por favor, no tiene sentido Un amigo conoce un consultorio Voy a pedirle la dirección y te llevo No sé cuánto cueste, pero... tienes algo de plata, ¿no? Digo, por si es más caro de lo que imagino Habría que ir a medias Lo haremos mañana ¿Mañana? Mañana Estas cosas no se piensan Se hacen nomás y ya Tranquila No es para tanto Tranquila 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 Tranquila